Y sigue, a ver, con su piedad, para ti Se acabó, mi vida se terminó, ya no lloro, gracias a Dios te olvidé Fui feliz, a tu lado fui muy feliz, tú en mi vida fuiste estrella fugaz Como la tarde, como fue aquel lugar Como quisiera volver a ser, tu niño con su juguete Para no sufrir de decepción y no llorar por un amor Como quisiera volver a ser, tu niño con su juguete Para no sufrir de decepción y no llorar por un amor Música Se acabó, mi vida se terminó, ya no lloro, gracias a Dios te olvidé Fui feliz, a tu lado fui muy feliz, tú en mi vida fuiste estrella fugaz Como la tarde, como fue aquel lugar Música Como quisiera volver a ser, tu niño con su juguete Para no sufrir de decepción y no llorar por un amor Como quisiera volver a ser, tu niño con su juguete Para no sufrir de decepción y no llorar por un amor Música 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 Música